Con el máster Jorge de Marchi hablamos de Taekwondo. Estas son las últimas novedades. Muy bien, muy bien. Estamos en el último tramo. Corrientes, Chaco y Misiones, alumnos y filiales de la asociación. Van 300 competidores más o menos. Después, bueno, tenemos varios países de Sudamérica y de otros continentes que cada vez se están confirmando más. Así que va a ser una competencia linda. Estuvo en Buenos Aires con temas que tienen que ver con el Mundial. Sí. Agitada agenda en Buenos Aires. Tuve reuniones con varios maestros, varios referentes del Taekwondo que pertenecen a varias organizaciones. El Taekwondo es el mismo, es ITF, el estilo Chanjún, pero bueno, estilo ITF. Y bueno, hay varios maestros con quienes me reuní. Charlé del Taekwondo, de la actualidad, de cómo está el Taekwondo en el mundo, de los avances, de la actualidad, de las actualizaciones, de la técnica. Bueno, la verdad que me enriquecí y me nutrí mucho con estos maestros que tienen una gran trayectoria. Dejándolo al Mundial, la actividad en corriente, ¿cómo marcha? Muy bien, ya del regreso de Buenos Aires, que también estuve trabajando aparte de reunirme con los maestros para la Copa del Mundo, con otros grupos. Acá tengo cursos, seminarios, exámenes, capacitaciones para la Copa del Mundo, entrenamiento de los equipos. Así que tenemos muchísimas actividades y el Taekwondo es muy amplio y nosotros abarcamos todo y tratamos de hacer todos. ¿Qué pide una síntesis final? Uff, que este es un año especial para nosotros porque tenemos este compromiso de hacer esta Copa del Mundo en otro país que no es el nuestro y bueno, está a cargo mía la organización y de todo el grupo que me acompaña. Así que estamos con mucha expectativa y muy ansiosos de que salga bien esto porque es un punto de partida para cosas que pueden ser muy importantes para el futuro de todos. ¡Gracias!